Poco antes de morir, el chamán Sius Alcenegro le dictó a un antropólogo los contenidos de la sabiduría ancestral de su tribu. Debemos comprender que todas las cosas son obra del gran espíritu. Debemos saber que él está en toda cosa, en los árboles, las hierbas, los ríos, las montañas y todos los cuadrúpedos y los pueblos alados. Y, lo que es aún más importante, debemos comprender que él está también más allá de todas estas cosas y de todos estos seres. Cuando hayamos comprendido todo esto profundamente en nuestros corazones, temeremos, amaremos y conoceremos al gran espíritu. Entonces nos esforzaremos para ser, actuar y vivir como él quiere.